Te buscaré Te buscaré Gracias a mi alma hemos llegado al YouTube Si eres auto Esperaré Una noche Recordarte enamorada La persona equivocada La persona equivocada Hola Tan gusto verlo Ay que lindo A mi compañera de tour Niña No manches Vamos a volcarnos tuyo y platicar Gracias Va a ser muy hermoso compartir con gente tan bonita Atrapada por mi amor Esperaré Otra noche Otra noche Sin tu vida Es tan loca No te olvidas Te buscaré Bandido Tu corazón Tiene el mío Tiene el árbol Pendiente los dos Te buscaré Los boletos ya están a la venta Que emoción Tiene el árbol